Y aquí en Venezuela lo que estamos haciendo es un esfuerzo gigantesco para cambiar de camino para cambiar del camino al infierno al camino a la vida para que nuestros niños puedan vivir puedan alimentarse, puedan estudiar puedan formarse integralmente para que nuestras mujeres puedan parir dignamente para que nuestros hombres y mujeres puedan trabajar para que nuestros muchachos puedan estar en buenas escuelas en buenas universidades o escuelas técnicas para que nuestros ancianos puedan vivir con dignidad los últimos años de su vida para que haya igualdad para que el reino que anunció Cristo se haga verdad el reino de la igualdad y el reino de la justicia esa es nuestra lucha esa es nuestra verdadera lucha y de este camino nada ni nadie nos apartará así que mantengámonos pues unidos y alerta porque la oposición violenta los violentos venezolanos los lacayos del imperialismo apoyados por Washington han vuelto a iniciar una arremetida más contra nosotros contra la paz contra el desarrollo contra la buena marcha de Venezuela no podemos permitirle que logren sus objetivos la profecía de Bolívar no hizo sino cumplirse los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad y todos los gobiernos que de una u otra manera se oponen al imperialismo comienzan a ser atacados comienzan a ser satanizados comienzan a ser atropellados ya han pasado casi doscientos años de aquella alerta que hacía el gran líder el gran visionario que fue Simón Bolívar doscientos años después aquí estamos nosotros concentrados en esta Caracas Bolivariana para seguirle diciendo no al intento